El IGRES no ha logrado alcanzar el nivel de los 10.600 puntos este jueves. Aunque se ha quedado cerca, el selectivo ha subido un 0,31% impulsado por la banca hasta los 10.595 puntos. De hecho, Bank Inter ha liderado las subidas con un ascenso del más del 5,2%. Después de haber presentado unos resultados récord, el año pasado, en 2017, ganó 495 millones de euros, lo que supone un 1% más con respecto al año anterior. Ha contagiado al resto de bancos. De hecho, los seis bancos cotizados en el selectivo han encabezado las subidas. Es más, Bank Inter y CaixaBank han alcanzado máximos históricos en sus cotizaciones respectivas. Por su parte, las pedidas han estado encabezadas por Siemens Gamesa, seguida del holding de aerolíneas IAG y del CELNEX Telecom. Pero, a pesar de todo, el protagonismo del día ha recaído en el Banco Central Europeo. El organismo, presidido por Mario Draghi, ha mantenido los tipos en el 0%. Sin embargo, a pesar de los intentos del propio Draghi, el euro está disparado. Ha superado el nivel de los 1,25 dólares, algo que no conseguía desde diciembre de 2014. De esta manera, el resto de bolsas europeas han cerrado en rojo la sesión. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsabanía.com. Muchas gracias.